La comunidad de tutores del programa Todos a Aprender J. Clip les da la bienvenida a este espacio de lectura. Te cuento un cuento. Para esta oportunidad les traemos la sección Cuentos por teléfono. ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Con Paula Juliana Villamil Rodríguez del Rueda 404 de la Escuela Normal Superior de UAT. Paula Juliana, bienvenida a la sección de Cuentos por Teléfono. Me da una gracia. Muchas gracias a ti, Paula. Has sido seleccionada porque sabemos que has trabajado fuerte durante este tiempo de aprendizaje en casa. que has cumplido muy juiciosa con el apoyo de tu familia todas las actividades. Por ello, como premio el día de hoy, voy a leerte un cuento por teléfono. Estoy muy feliz, gracias. Bueno, Paula, entonces te invito a que disfrutes este maravilloso cuento. Buenísimo. De la selección de Cuentos por Teléfono de Gianni Rodari, el edificio que había que romper. Hace tiempo, la gente de Busto Arsicio estaba preocupada porque los niños lo rompían todo. No hablamos de las suelas de los zapatos, de los pantalones y de las carteras escolares. No. Rompían los cristales jugando a pelota, rompían los platos en la mesa y los vasos en el bar. Y si no rompían las paredes, era únicamente porque no disponían de martillos. Los padres ya no sabían qué hacer ni qué decirles y se dirigieron al alcalde. Les ponemos una multa, propuso el alcalde. Muchas gracias, exclamaron los padres. Pero así, los que tendríamos que pagar los platos rotos seríamos nosotros. Afortunadamente, por aquellas partes hay muchos peritos. De cada tres personas, una es perito y todos peritan muy bien. Pero el mejor de todos era el perito cangrejón, un anciano que tenía muchos nietos y por lo tanto tenía una gran experiencia en estos asuntos. Tomó lápiz y papel e hizo el cálculo de los daños que los niños de Busto Arsicio habían causado rompiendo tantas y tan bonitas cosas. El resultado fue espantoso. Milenta Tamanta 14 y 33. Con la mitad de esta cantidad, demostró el perito cangrejón, podemos construir un edificio y obligarles a los niños a que lo hagan pedazos. Si no se curan con ese sistema, no se curarán nunca. La propuesta fue aceptada y el edificio fue construido en un 448 y 210. Tenía siete pisos de altura y no veintinueve habitaciones. Cada habitación estaba llena de muebles y cada mueble atiborrado de objetos y adornos. Eso sin contar los espejos y los grifos. El día de la inauguración se le entregó un martillo a cada niño y a una señal del alcalde fueron abiertas las puertas del edificio que había que romper. Lástima que la televisión no llegara a tiempo para retransmitir el espectáculo. Los que lo vieron con sus ojos y lo oyeron con sus oídos aseguran que parecía Dios nos libre. El inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los niños iban de habitación en habitación como el ejército de Atila y destrozaban a martillazos todo lo que encontraban a su paso. Los golpes se oían en toda Lombardía y en media Suiza. Niños tan altos como la cola de un gato se habían agarrado de armarios tan grandes como guardacostas y los demolieron escrupulosamente hasta que solo quedó un montoncito de virutas. Los bebés de los parvularios tan lindos y graciosos con sus delantalitos rosa y celeste pisoteaban diligentemente los huevos de café traduciéndolos a un finísimo polvo con el que se empolvaban la nariz. Al final del primer día no quedó ni un vaso entero. Al final del segundo día escaseaban las sillas. El tercer día los niños se dedicaron a las paredes empezando por el último piso pero cuando llegaron al cuarto agotados y recubiertos de polvo como los soldados de Napoleón en el desierto se fueron con la música a otra parte regresando a casa tambaleantes y se acostaron sin cenar. Se habían ya desahogado por completo y no encontraban ya ningún placer en romper nada. De repente se habían vuelto tan delicados y ligeros como las mariposas y aunque hubiesen jugado al fútbol en un campo de vasos de cristal no hubiesen roto ni uno solo. El perito cangrejón hizo más cálculos y demostró que la ciudad de Busto Arsicio se había ahorrado 12 millones y 7 centímetros. El ayuntamiento dejó libertad a sus ciudadanos para que hicieran lo que quisieran con lo que todavía quedaba en pie del edificio. Y entonces pudo verse como ciertos señores con carteras de cuero y con gafas de lentes bifocales magistrados, notarios, consejeros, delegados se armaban de un martillo y corrían a demoler una pared o una escalera golpeando tan entusiasmados que a cada golpe se sentían rejuvenecer. Esto es mejor que discutir con mi esposa decían alegremente. Es mejor que romper los ceniceros o el mejor juego de vajilla regalo de mi tía Mirina y venga martillazos. En señal de gratitud la ciudad de Busto Arsicio le impuso una medalla con agujero de plata al perito cangrejón. y colorín colorado este cuento por teléfono ha terminado. Hola Paula espero que este cuento por teléfono te haya gustado. Muchas gracias me siento muy feliz por ser parte de esta experiencia tan bonita en Mienzo. Está muy lindo el cuento. Bueno me alegra mucho Paula que lo hayas disfrutado. Terminando este cuento la invitación es a que puedas también tú hacer este ejercicio de lectura por teléfono y puedas seleccionar tú y todos quienes ven este video puedan seleccionar a un amigo o a un familiar para llamarlo y contarle un cuento por teléfono. Paula ¿tienes algún mensaje para tus compañeros para quienes vean este video? Sí señora invito a los niños a las niñas y a las familias a que hagan parte de este maravilloso mundo de la lectura y escritura. Son experiencias únicas y muy especiales que podemos compartir. Aprovechemos que estamos en casa para dejarle más tiempo a la lectura. Muchas gracias a ti Paula por haber participado de este espacio. Te invitamos a que sigas leyendo y animando a todos a leer. Adiós Paula. Adiós. Adiós.